En los tribunales de justicia realizaron un taller de participación ciudadana y de instituciones públicas para buscar mejoras en todo el sistema de atención. La corrección y el fortalecimiento es importante para esta entidad. Es importante explicarles que el Poder Judicial cuando avanza en la sociedad costarricense tiene que tomar en consideración un aspecto importante y es la democratización de la justicia. ¿Qué significa democratizar la justicia? Significa que el ciudadano sea el que participe. A raíz de esto el Poder Judicial ha venido implementando esta política de participación ciudadana donde los verdaderos actores son la ciudadanía. Así es que queremos una justicia que sea más inclusiva y eso solo se logra a través de cuando el Poder Judicial se sale de sus oficinas y se va a las comunidades, él trae a las comunidades y les dice qué es el sistema judicial y se toma en consideración sus aportes. ¿En qué consiste este taller? Desde la Contraloría de Servicios de los Tribunales de Justicia de Pérez Celedón lo explican. Dale la oportunidad a la ciudadanía realmente que aporte sobre las deficiencias o que tiene el sistema judicial o aportar más bien aquellas cosas positivas para el mejoramiento del mismo. La corrección de las críticas más repetidas al sistema es uno de los puntos vitales que se analizan dentro de este tipo de talleres. Exactamente, hay diferentes entidades públicas y también el ciudadano de a pie como decimos nosotros también porque la idea es que todos somos parte de un sistema judicial y de una sociedad. La participación de funcionarios que pertenecen a entidades públicas fue otro de los aspectos valiosos dentro de la reunión. Por supuesto el aporte es importante. El mejoramiento es el objetivo básico en estos talleres que se realizan en los tribunales de Pérez Celedón. ¡Gracias! ¡Gracias!